Esta semana tuve la oportunidad de asistir a una conferencia relacionada con la psicoterapia asistida con animales. Realmente este fue mi primer acercamiento a esta área y hoy quisiera compartir algunas notas que tomé durante esta conferencia. Pero antes quiero mencionar a las dos magníficas profesionales que impartieron esta charla. Por un lado me refiero a Carol Manresa, ella es psicóloga clínica y psicoterapeuta, y por otro lado tenemos a Gema Hernández que es psicóloga y psicopedagoga y además está especializada en intervención asistida con animales. Bueno, vamos a empezar con estas notas que tengo por aquí. En primer lugar decir que la psicoterapia asistida con animales forma parte de un concepto más amplio que es el de intervenciones asistidas con animales. Este tipo de intervenciones incluyen la participación de un animal especialmente seleccionado. Posteriormente retomaré este punto para comentar por qué es importante que el animal que participa en este tipo de intervención sea especialmente seleccionado. El propósito de este tipo de intervención es contribuir a la mejora terapéutica, social o educativa de la persona que recibe la intervención. Por supuesto, este tipo de intervención debe estar diseñado por un profesional que tenga experiencia y conocimientos sobre este tipo de intervención. Y además, aunque lo menciono en último punto, es uno de los puntos centrales de este tipo de intervención es velar por el bienestar del animal. Y enlazando un poco con este último punto, quiero ser sincera. Cuando me apunté para ir a esta conferencia y vi el título, en mi mente no vino pensar en el bienestar del animal. En mi mente vino pensar en técnicas de cómo tratar al paciente, de cómo planificar o diseñar este tipo de intervención. Y para mí fue una sorpresa y realmente me hizo reflexionar el ver que uno de los temas centrales de la conferencia era este, realmente cuidar al animal, velar por el bienestar del animal. Y claro, tiene mucha lógica. El éxito de esta intervención depende de que el animal que participa en ella se encuentre en un estado seguro, saludable, es decir, sea un animal feliz. Y si tenemos un animal que se encuentra en ese estado, nos podrá ayudar a realizar correctamente esta intervención, esta terapia. Por el contrario, si estamos utilizando o estamos teniendo como ayuda a un animal que se encuentra estresado, con miedo, va a ser un fracaso. Va a ser un fracaso de intervención. Entonces, sí, ahora me parece algo muy lógico, pero para ser totalmente sincera, cuando fui a la conferencia no pensé en esto. No pensé en esto porque además nunca había escuchado hablar sobre este tipo de terapias. Continuando con el siguiente punto que quiero comentar, aquí hay referencia un poco a la clasificación de las intervenciones asistidas con animales. Y esta clasificación está un poco basada en el tipo de profesional que necesitaremos en cada caso y los objetivos que se hayan marcado también. Aquí hay principalmente tres divisiones. Tenemos actividades, terapias y educación. Son como las tres ramas principales en las que podemos realizar esta intervención asistida con animales. En referencia a las actividades, están más enfocadas a una parte lúdica, a una parte de diversión. Y también aquí en actividades podemos también encajar estas situaciones en las que se realiza un acompañamiento. Por ejemplo, cuando se acompaña a un paciente a una revisión que le acompañas mientras que está en la sala de espera y todo esto. Claro, cuando escuchas esto piensas como que cualquiera lo puede hacer esto o como que no se necesita una formación específica para hacer esto. Pero algo que me gustó mucho que hizo referencia Gema en la conferencia es que aunque parezca algo como muy trivial que cualquiera lo puede hacer, no es así. En estos casos de actividades también se necesita una formación. Y ella nos hacía referencia a que nos imagináramos la situación en la que estamos acompañando a un paciente, al médico, pero este paciente se encuentra en un estado terminal. Entonces, claro, en este caso tenemos que tener una formación para poder planificar. O sea, aunque sea un acompañamiento debe estar previamente diseñado, planificado. Y nos ponía el ejemplo que imaginémonos también que en lugar de un paciente terminal fuera un paciente que tiene una pequeña lesión en una pierna. Entonces, claro, el diseño o nuestra actitud en ese acompañamiento tiene que ser diferente. Entonces, es importante tener en cuenta que hay situaciones como que las veces como que esto no hay que planificarlo. No, siempre hay que planificarlo. También otro tipo de intervención que se puede hacer con animales, con la ayuda de animales, son terapias. Y estas son las terapias asistidas con animales. Aquí podemos tener terapias físicas, terapias psicológicas. Dentro de las psicológicas tenemos, por ejemplo, la psicoterapia. Y también en las físicas, pues imaginémonos un fisioterapeuta que utiliza la ayuda de animales para realizar sus sesiones con los pacientes. Podría ser un ejemplo de una terapia física. Y también tenemos en el plano educativo, aquí sería educación asistida con animales. Y aquí, bueno, es principalmente utilizada por maestros, psicopedagogos. Y el principal objetivo en estos casos es un objetivo educativo. Y debe ser, como en todos los casos anteriores, previamente planificado, diseñado. Y en este caso además tendrá un valor o una fase de evaluación. Porque si se está educando, hay que evaluar un poco los resultados de toda esta intervención que se está realizando. Bueno, algo también que me gustó mucho, que comentaba Gemma en la conferencia, es que para programar todo este tipo de intervenciones requiere un poco una habilidad de creatividad del profesional. ¿No? Porque ya no es solo pensar en qué plano estás realizando la intervención, sino también pensar un poco en el paciente. Que la actividad que quieres hacer se adapte al paciente. Ahora voy a pasar un poco a comentar los beneficios de incluir la participación de animales durante la intervención. Aquí, en esta conferencia, había un enfoque más directo hacia los beneficios psicológicos, ya que se trataba de la psicoterapia asistida con animales. Pero esto no quiere decir que no existan beneficios en los otros ámbitos. A ver, primero voy a comentar un poco algunos ejemplos de beneficios psicológicos. Aquí, por ejemplo, se pueden diseñar programas para trabajar la autoestima, la tensión, la empatía, las emociones, todo esto con la ayuda de los animales. Y algo que me pareció muy interesante fue un comentario que creo que hizo un oyente que se refería a que lo interesante de trabajar con animales es que crea un poco un ambiente relajado para la persona que está recibiendo la intervención. Porque los humanos tenemos la tendencia a juzgar, juzgar, todo lo que vemos lo juzgamos. Y el animal lo juzga, el animal solo te acompaña, te observa. Y esto podría crear un ambiente de relajación para que la persona pueda, vamos a decir, abrirse un poco más a la intervención y tener más beneficios. Continuando con los beneficios de la participación de animales, también en referencia a una intervención que esté relacionada con el ámbito físico. Aquí, por ejemplo, se pueden tener beneficios en la rehabilitación física, en la estimulación sensorial, por esta cercanía que puedes tener con el animal, que puede activar todos tus sentidos. También se puede conseguir una tolerancia a alergias respiratorias al tener contacto con el animal. Por otro lado, también en el ámbito social, por ejemplo, un trabajador social o un educador social puede trabajar las habilidades sociales, la responsabilidad o, bueno, diferentes valores, planificando o diseñando programas que ayuden a trabajar todo esto. A ver, estos son unos pequeños ejemplos de todo lo que se puede hacer o de todos los beneficios de incluir a los animales durante la intervención, pero realmente la lista sería interminable. Y además he puesto tres áreas, ejemplo de estas tres áreas, pero realmente existen muchas más áreas. Bueno, ahora voy a comentar un poquito cómo está diseñado el escenario donde se realiza la intervención asistida con animales, un poco con las personas que entran a jugar en este escenario. Bueno, en primer lugar tenemos el animal, que está especialmente seleccionado y entrenado para el tipo de terapia que se va a realizar. Es importantísimo seleccionar el animal adecuado para el programa que queremos hacer. No todos los animales sirven para todos los programas, entonces es importante conocer muy bien los animales con los que trabajamos para poder saber en qué momento nos puede ayudar cada uno de ellos. En segundo lugar, bueno, tenemos el receptor de la intervención, que sería la persona que obtendrá los beneficios de la intervención, es decir, sobre la persona que vamos a planificar la intervención. Aquí tenemos también el concepto de técnico en intervenciones asistidas con animales. Por lo general, el técnico es el adiestrador del animal, es decir, que tiene un contacto muy directo con el animal. Y bueno, aquí hacía referencia Gema al adiestramiento en positivo, o sea, un animal que se ha adiestrado no desde la base del castigo, sino desde la base de la positividad, es decir, un animal que se encuentre seguro, contento y que realmente puede ayudarnos a realizar la intervención. El técnico en muchos casos es el dueño del animal, o sea, esto para que nos hagamos un poco de qué tan directo o qué tan cercano tiene que ser el técnico con el animal, o sea, la conexión que debe existir entre ellos. Porque si el animal está en un sitio en que se encuentra esta figura, que es el técnico, que está muy cercano a él, el animal va a estar seguro y va a poder realmente aportarnos mucho en la terapia. Y en último lugar voy a comentar que también existe la figura de experto en intervenciones asistidas con animales. Y en este caso me refiero al profesional del ámbito de la salud o de la educación o del ámbito social que va a planificar, que va a diseñar el programa. Claro, el profesional que necesitaremos en cada caso dependerá del ámbito al que nos estamos refiriendo. Si nos estamos refiriendo al ámbito educativo, bueno, pues probablemente será un educador, un maestro con experiencia en la terapia asistida con animales. Muy importante que tenga esta formación. Ahora voy a pasar a otro punto que me pareció bastante interesante, que está relacionado con los animales más utilizados en el ámbito de intervenciones asistidas con animales. Y aquí nos comentaban que el animal más utilizado en España es el perro. Y bueno, tal vez sobran los motivos, porque es un animal muy cercano, fácil de entrenar, si lo comparas con otros animales, más económico, porque en otros países se están utilizando caballos. Y claro, mantener un caballo o tener un caballo requiere más más logística, es más complicado. Y además adiestrarlo también requiere más destreza. Algo interesante también es que los gatos no suelen ser utilizados en las intervenciones asistidas por animales porque son unos animales difíciles de adiestrar. Y además los gatos tienen dificultades para adaptarse a los cambios. Bueno, esto las personas que tengan gatos seguro que lo saben mejor que yo. La información que estoy comentando es un poco lo que nos comentaba Gema por su experiencia trabajando con animales. Un dato curioso es sobre los insectos palo que son utilizados en muchas terapias para trabajar con personas con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Esto fue un pequeño ejemplo que nos dieron, que se diseñan programas en los que estas personas tienen que trabajar un poco la atención, la precisión, la paciencia para transportar o para mover el insecto, los insectos palo, que son unos insectos que se camuflan entre las plantas. Entonces, este fue un pequeño ejemplo de una actividad que se puede hacer con personas con TDAH, es decir, con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y bueno, algo muy relevante es que independientemente del animal que se ha utilizado para realizar la terapia, es muy importante que el animal sea especialmente seleccionado. ¿Por qué es importante esto? Porque necesitamos de alguna manera poder predecir el comportamiento del animal. No podemos ir a una terapia y no saber cómo va a actuar el animal en una determinada situación. Entonces, tiene que ser un animal que conozcamos muy bien, que hayamos trabajado mucho con él sobre los programas que se van a realizar, sobre las actividades que se van a realizar. Aquí nos comentaba Gema que no todos los animales pueden participar en las intervenciones asistidas por animales. Por esto es muy importante realizar una adecuada selección. Y aquí nos contaba una anécdota sobre un perro que ella tiene, que ella le llama el perro soldado. Porque es un perro que todo lo que le dices lo hace. Que incluso cuando el perro está por ahí y la mira, es como esperando que le dé una orden. Entonces, ella por eso le llama al perro soldado. Y nos explicaba que, por ejemplo, si ella está programando o diseñando una intervención, por ejemplo, para una persona que es muy autoritaria, que piensa que todo lo puede conseguir gritando o dando órdenes... Bueno, sería un error llevar este perro soldado porque, claro, si la persona en la actividad le da una orden a este perro, el perro va a ir corriendo a hacerlo directamente y es como si estuviéramos reforzando esta forma de actuar de la persona. Entonces, esto fue como un pequeño ejemplo en el que nos hizo ver que dependiendo la actividad o el paciente o el tipo de intervención que vamos a hacer, debemos pensar en qué tipo de animal nos conviene o qué animal nos puede ayudar. Y entonces, ella nos decía que en este caso, por ejemplo, este perro soldado no lo llevaría. Que llevaría, por ejemplo, otro que hay que decirle las cosas con cariño, que si no le hablas bien no hace las cosas. Entonces, esto sería como para ayudar a la persona a que aprenda o al niño o con quien estemos realizando la terapia. A que debe cambiar esta actitud de ser autoritario. Esto es un pequeño ejemplo que realmente me gustó porque me hizo como imaginarme. O sea, si no has estado nunca en este tipo de intervenciones ni has tenido contacto, pues es muy útil que te cuenten este tipo de ejemplos. Porque te hacen, en cierta forma, vivirlo. O imaginarte cómo podría ser. Y, bueno, para finalizar, quisiera comentar que este tipo de intervenciones asistidas con animales, en la actualidad se está realizando en diferentes ámbitos. y realmente la lista sería muy larga, pero bueno, voy a mencionar en escuelas ordinarias, escuelas de educación especial, en centros penitenciarios, en áreas de intervención psiquiátrica, en centros geriátricos, bueno, entre muchos otros. En conclusión, para mí el haber asistido a esta conferencia fue una gran oportunidad, ¿no? Porque fue como que se me abrió una puerta a algo totalmente desconocido para mí. Veo que de los animales podemos aprender muchísimo y además tenemos mucho que agradecerles. Y, por otro lado, algo también que me hizo pensar esto, esta temática de esta conferencia, fue que creo que todos podemos dar como un valor añadido a nuestras profesiones. Gema y Carolina, lo que he visto es que ellas, bueno, además de estar en el ámbito de la psicología, ellas aman a los animales. Entonces, el entrar en esta área para ellas fue como unir estos dos mundos que les apasionan y esto ha dado como resultado dar este valor añadido, dar esto algo tan positivo para los pacientes o las personas que ellas están atendiendo, que ellas están tratando. Entonces, creo que todos, en mi caso, no tengo experiencia con animales, pero sí que tengo otras áreas que podría, creo que, añadir a esta parte de la psicología y, bueno, eso, que me hizo pensar que no solo quedarte con lo que tienes, hacer tu trabajo como psicólogo, no, sino si tienes algo más que aportar, tuyo, por ejemplo, en mi caso, me gusta mucho el deporte, me gusta juego a ajedrez. Entonces, creo que con estas herramientas también podría añadirlas a la psicología, a mis conocimientos de psicología y, bueno, espero, si un día consigo o tengo la oportunidad de desarrollarme en este camino de la psicología como profesional de la psicología, intentaré hacer lo mismo que Carol y Gema, añadir este valor, esta parte mía. Bueno, hasta un próximo vídeo.